nada más, pero no te dicen la verdad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que si tú pecas vas directo al infierno, ¿verdad? Si tú no te arrepientes, pero hay falsos maestros que nada más, para que los sigan, para que los sirvan o para tener una grande congregación, dejan que el pecado pase desapercibido, ¿verdad? Así que hay tantas cosas que ahora están aconteciendo y esas son las señales de las que habla la palabra del Señor. Dice el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y cuántas veces hemos, ese amor, el amor que teníamos a Dios antes se ha ido enfriando, lo hemos ido dejando a Dios a un lado, el amor hacia los demás, ¿verdad? Se ha ido enfriando y yo ahí le puse, a causa de la inmoralidad, el amor entre nosotros los seres humanos se ha ido enfriando y yo le puse eso, ¿por qué? Porque a veces nosotros queremos los beneficios nada más para nosotros, ¿verdad? Ah, a mí me gusta eso, yo lo agarro aunque al otro le dañe, ¿verdad? A mí no me importa lo que a los demás le pasen. Déjame decirte, eso está surgiendo hoy en día, pero el Señor nos ha enseñado a amar, ¿verdad? Aleluya. El Señor nos es amor, dice, el Señor es amor y ha depositado amor en nosotros, por eso nosotros tenemos que amarnos, ¿verdad? Con nuestros defectos y nuestras virtudes, aleluya. Dice, se predicará la palabra hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y yo también estaba escuchando en estos días, en las noticias, que allá en aquel lugar parece había algunos misioneros predicando, fíjense, y ellos murieron allá. Hay tanta gente, tantos misioneros, gloria a Dios, vamos a orar por los misioneros, debemos de orar, ¿verdad? Aquellos hombres, aquellas mujeres que van a otros países lejos, dejan a su familia tal vez, dejan sus comodidades por ir a predicar a donde tú y yo no podemos predicar, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que llene la tierra, ¿verdad? De su conocimiento, de su palabra, aleluya. Y cuando surja eso, el Señor viene pronto. Así que es tan importante, joven querido, que tú y yo acatemos las señales que están escritas en la palabra de Dios. Consecuencias, ¿verdad? El tercer punto puse yo, consecuencias de no conocer ni respetar las señales. Y en un principio hablamos de las señales, ¿verdad? Y si no atiendes al semáforo, al alto, al staff, ¿qué pasa? Chocas. Tienen consecuencias a tu vida. Puedes perder tu vida, puedes quedar lisiado, puedes cometer un, un, un asesinato, ¿verdad? Por no acatar las señales. Es tan importante. Y ahí yo puse una, ¿verdad? Perecer, puedes perecer, ¿verdad? Perder tu vida. Y ahí en los EAS 4, 6, vamos a leerlo como dice, estos son consecuencias por no respetar las señales. Dice, perecer, dice, mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento? De la palabra de Dios. No de física, de química, de, no. De la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Que no, que cuando Cristo venga nosotros podamos, ¿verdad? Este, mostrar lo que hemos aprendido, podamos a los demás decir lo que Dios a través de su palabra nos ha enseñado. Dice, no actuar sabiamente en nuestra vida. Esa es una, ¿verdad? Otra consecuencia de no respetar las señales. Cuando tú no respetas las señales, tú no actúas sabiamente en cómo te conduces, ¿verdad? Y ahí yo tengo, a Efesios 5, 15, dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, ¿verdad? ¿Qué más dice? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos que andar, jóvenes? Aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Que lo que tú y yo hagamos, ¿verdad? En todo el día, lo mayor que hagamos es que aprovechamos, no perdamos el tiempo, ¿verdad? A veces perdemos el tiempo en la tele, ¿verdad? A veces perdemos el tiempo leyendo revistas que no nos traen nada bueno. A veces perdemos el tiempo en la computadora, ¿verdad? Que viendo cosas que no nos edifican, tenemos que mirar, ¿verdad? Que ser sabios, cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir nuestra vida. Si tú no respetas las señales estas, ¿verdad? Te vienen desgracias a tu vida. Dice, pensar, la tercera es pensar solo en proveer para la carne. Primera Juan 2, 15 al 17, allí nos habla, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hace el que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. ¿Y cuántos queremos estar con el Señor? ¿Cuántos queremos permanecer en la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos, ¿verdad? Estar agradando a Dios? Nosotros, ¿verdad? Queremos agradar al Señor, jóvenes. No, no dejemos, ¿verdad? Que pasen las señales nada más así. Tenemos que respetarlas, tenemos que hacer un alto y tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que nos enseña la palabra del Señor. Y por último, ¿verdad? ¿Qué haremos ahora después de que conocemos las señales? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando conocemos las señales? Bueno, hay que hacerlas, alentarnos, yo le puse alentarnos unos a otros, ¿verdad? Porque sabemos que seremos arrebatados y que Cristo viene. Cuando conocemos las señales, tú puedes decirle a los demás, a veces uno, uno como joven dice, ay, yo no le puedo compartir a nadie, porque no tengo nada que compartir. Pero déjame decirte, a veces no se nos hace tan fácil, pero déjame decirte que con esto que está aconteciendo por todas partes, tú puedes aprovechar y decir, ¿sabes qué? Arrepiéntate. ¿Por qué? Porque los días de que Cristo venga se han acercado. Estamos pasando por tantas cosas. Y es tiempo, ¿verdad? De que nos alentemos unos a otros. Y dice ahí, 1 Tessalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Alentarnos los unos a los otros, ¿verdad? Decirle a los demás, si tú estás sirviendo a Dios, si tú estás siendo fiel al Señor, esas cosas, Dios no va a permitir que pasen a nuestra vida, ¿verdad? Dios primero, Cristo nos va a llevar a las nubes con él, aleluya. Lucas 21, 36 dice, velar pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir, ¿verdad? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese texto es clave, ¿verdad? Dice, en todo tiempo debe estar orando para que seamos tenidos por dignos de no estar, de estar, de estar, de escapar, de escapar de estas cosas que van a venir, ¿verdad? Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ay, Señor, mi oración, yo le digo, Señor, no permitas, por favor, que yo esté en una situación tan difícil.